¿Qué resultado tiene este toro tan especial que ha conseguido finalmente el mejor toro de ajos? ¿Qué tiene de especial el toro? Bueno, como te dije anteriormente, es un toro muy novillero para producir buena calidad de novillo. Lo usaría masivamente para producir novillo. Toro que se desplaza muy bien, de muy buenas características carniceras. Y nada, es una línea genética. Venimos trabajando con Javier Escurra y todo el equipo de Teodolina. Wilson, Rodrigo, Gustavo, Fabián. Bueno, un montón de personas. Un gran equipo. Un gran equipo. Que bueno, siempre hemos buscado animales de esas características. Y nos están dando muy buen resultado en lo productivo, que eso es lo más importante. Bueno, en la línea, el linaje, contanos un poco cómo es la sucesión para llegar al toro campeón. Bueno, no, no. La línea más importante es la parte de la madre para nosotros, que es la que venimos trabajando hace años. De su abuela Tina, que fue nuestra primer donante y hoy de la mejor donante de la cabaña. Después su madre es Martineta, que Martineta es hija de Tina. O sea, viene de línea Network, después Maná. El toro es Charlo. O sea, tiene muchas líneas genéticas muy buenas de calidad racial y de calidad de carne. Bien, entonces, de ahí que sacamos semejante toro que se ha impuesto a todos. Sí, sí, sí. La verdad que sí, estamos muy contentos. Bueno, lo último. ¿El animal sale a remate? Sale a remate. Sale a remate el domingo y bueno, acá está para los centros genéticos un disponible de Charlo, que no es menor. ¡Gracias!